¡Ay! ¡Qué tarde es! El gran pirata pata de palo me prometió que a esta hora exacta estaría aquí con un grupo de piratas valientes. Y yo no veo a nadie. ¿Alguien ve a algún pirata? ¿Sí? ¿Son muchos? ¿Son valientes? Tengo miedo que se nos adelanten otros piratas y vayan a encontrar el gran tesoro pirata. ¡Aquí estoy! ¡Ay! Soy el pirata vigía. ¡Oh! ¡Pero si vienes solo! ¡Ay, es verdad! Y además, vienes sin espada. ¿Dónde la habré dejado? Es que, es que soy muy despistado. ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Eres seguro un pirata? Sí, claro. ¿Tienes informes? ¿Qué ha dicho? ¿Informes o uniformes? Mira usted, capitana, capitana... Capitana... Capitana Carabella, capitana Carabella. Pues bien, capitana Carabella, que sepa usted que yo trabajé para el gran Henry Morgan en Puerto Príncipe y para el capitán Barba Negra en Isla Tortuga. Una vida alegre y breve. Ese siempre fue su lema. ¿Y sabes qué? ¿Qué lo consiguió? ¡Ay! Si le dejo seguir hablando, es capaz de contarnos sobre el capitán Garfio, el capitán Spar... Venga, venga, mira. Aquí me han dicho que yo viniera en bote para encontrar una llave del tesoro y un tesoro, ¿eh? Que teníamos que venir todos aquí, ¿eh? Sí, y yo te puedo contar la historia. Sí, jajaja. Mira, a ver, prepara. Sí, me preparo, me preparo. A ver. Hace muchos, muchos años, se realizó un gran robo de joyas y monedas en el palacio de una fortaleza de un gobernador francés, en la fortaleza de Isla Guadalupe. ¡Sí! Yo participé en aquella aventura. Sí. Sí, mira, llegamos de noche. Sí. Sigilosamente. Sigilosamente. Paso tras paso. Paso tras paso. ¡Cuidado, que nos caemos! ¡Cuidado, vigía, no te vayas a caer! ¡Ven ahí! ¡Sígueme! ¡Tiburones, tía! Paso tras paso. Paso tras paso. ¡Cuidado, vigía, no te vayas a caer! Y llegamos. Sí. ¿Y sabes con qué nos encontramos? ¿Con qué? Con que había una gran fiesta. Sí. Sí, donde había pintores, había músicos, había actores y había unos personajes que llevaban como unos trajes muy bonitos. ¿Sí? Sí. Y realizaban como una especie de danza, que había una reverencia. Y se cruzaban. ¿Y qué más? Se volvían a cruzar. Y realizaban una especie de reverencia. Que es como un saludo que se realizaba en la corte. ¿Sí? Pero bueno, a nosotros no se nos había olvidado que veníamos a buscar el gran tesoro de joyas y monedas. Sí. Que había sido robado a un balón español. Ah, qué bueno. El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Así es, joven amigo. A nosotros no se nos había olvidado que en la sala muy, 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 muy lejana se encontraba el gran tesoro de joyas y monedas que perdimos en aquel momento. Y es lo que estamos buscando ahora. Ah, claro, claro. Bueno, pero a ver, joven amigo. ¿Qué? ¿A ti por qué te llaman vigía? A mí me llaman vigía porque estudié en la escuela de vigías. Uy, todas las cosas no he oído yo nunca. ¿Qué pasa? ¿Que los niños no van a una escuela normal, los magos a una escuela de magia y los vigías a una escuela de piratas? ¿Una escuela? Claro. Y os voy a contar sobre mi profesor favorito y mi asignatura favorita. ¿Vale? El profesor favorito, que nos daba astronomía, chicos, los astros, divisar las estrellas y los planetas, me dijo, No, joven vigía, si algún día quieres liderar un barco pirata, tienes que saber dónde está Júpiter y sus tres lunas. Anda. Y claro, a simple vista, porque puedes divisar a simple vista Júpiter, dices, de noche, claro. Sí. ¡Ahí está Júpiter, profesor! A ver. Y sus tres lunas, que yo dije, mmm, tres lunas... ¡Ah! Ganímedes. 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 Sí. Ío. Ío. Segunda. Sí. Y Europa. Y Europa. Pero bueno, por aceptar dos de ellas, ya me daban el título de vigía. También teníamos un examen que había que subir por el mástil arriba del todo, arriba, 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 hasta ese barrilito, que se llama Cofa, y desde ahí, ¡observadlo todo! ¡Ah! Y de repente veíamos que, que a favor, que es a la izquierda del barco, ¡ay! Dos barcos más lanzándose, ¡cañonazos! ¡Y pum! ¡Ay! ¡Y pum! ¡Qué miedo! ¡Ay! Y a Estribón, que es a la derecha, chicos. ¡Sí! ¡Una ballena! ¡Adiós! 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 Y nos poníamos muy contentos, porque íbamos a desembarcar, y a pasarlo muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, sí! Bueno, ya veo que eres muy eficiente en un barco, pero ahora estamos en una isla entre cinco árboles. Sí. Y bueno, tenemos que descifrar este mapa del tesoro. ¡Claro! Y la verdad es que, bueno... ¡Tenemos que encontrar la llave del tesoro! ¡Claro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué tarde se nos está haciendo! Hay que descifrar este mapa, este mapa... ¡Sí! Que sea por encontrar la llave, claro. ¡Claro! ¡No vienes a que se nos salen las de los otros piratas! ¡Aquí hay un texto! ¡A ver! En Pirata Antiguo, que dice... ¡Ah! ¡A ver qué dice! ¡Hay cinco pasos a seguir para encontrar la llave del tesoro! ¡Ah! ¡Cinco pasos! ¡Cinco pasos! ¡Muy sencillo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cinco pasos! ¿Entonces? ¿Preparadas? ¡Listos ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Uh! ¡Yo aquí no veo nada, eh! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Claro! ¿Sabéis de qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que son bebés! ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Venga! 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 ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Uh! ¡No! ¡Yo aquí no veo nada, eh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¿Estás seguro que dice eso? Es que hay más de esto. A ver, que eso nos está haciendo muy tarde. ¡Ah! ¡Claro! ¿Qué? ¡Cinco pasos! ¡No son cinco pasos! ¡Ah, no! ¡Son cinco pistas! ¡Ah! Y si seguimos las cinco pistas, chicos, encontraremos la llave del tesoro. ¿Vale? ¡Vale! A ver, entonces ¿qué dice la primera? ¿Cuál es la primera? Dicen, chicos, debajo de la palmera rojiza, donde viven lagartijas y ranas, si tienes maña y energía, te llevarás una alegría. ¡Ay, qué amor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Palmera rojiza! ¡Pero tengo mucho miedo! ¡Me escuchas! ¡Palmera rojiza! ¡Palmera rojiza! ¡Pero qué te pasa, Mejía! ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero vamos a ver, Mejía, si nosotros somos piratas! ¡Quiero, muchacho! Tenemos que dar miedo a los demás. ¿Cómo que tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Yo no doy miedo. ¿Qué? Tengo miedo a las lagartijas y a las ranas. ¡A las lagartijas y a las ranas! Sí, porque se te pegan y son pegajosas y suben por el brazo. ¡Pero si las lagartijas y las ranas no hacen nada! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué podemos hacer para que Pirata Vigía esté más tranquilo? A ver, y no tenga miedo. A ver, ¿qué puedo...? A ver, si miro... Pienso, pienso, apriento... Bueno, vamos a ver... ¡Ah, yo sé! ¿Qué? Yo creo que lo mejor que puedo hacer es darte un abrazo. ¿Un abrazo? ¡Sí! Ven, Pirata Vigía. Gracias. ¿Ya estás más tranquilo? Mucho mejor. Vale. Vamos a buscar la palmera rojita. Acordaros, chicos, cuando un niño tenga miedo hay que darle un buen abrazo. ¿Vale? ¡A por la palmera! Venga, palmera rojiza. Venga. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cuál? En la esquina es una palmera y hay rojiza, ¿no? ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver. A ver si hay por ahí... ¿Y cómo decía la pista? Debajo de la palmera rojiza. ¿Debajo? Sí. Pero es que aquí no hay nada. Pero creo que debajo es... No es aquí. Porque esto es encima, ¿no? Entonces si esto es encima, debajo tiene que ser ahí. ¿Estás seguro? Puede ser. Vamos a comprobar. No lo sé. A ver. Voy a... Voy a palmar. A ver. Voy a palmar aquí. A ver, a ver. ¡Uy! Sí, he puesto el honor. ¿Qué hay debajo de la palmera rojiza? Un extraño. Un extraño. Un extraño. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver. ¡Mira! ¿Qué es eso? Dos instrumentos musicales. ¿Y cómo se toca? Pues no lo sé. A ver, prueba. Igual es como una monta. No, porque esto no se sopla y tampoco suena si lo... No. ¡Ah! ¿Qué? No son instrumentos musicales. No. ¡Son balas! ¡Ah! ¿Y para qué queremos balas? ¿Para qué sirven las balas, verdad? ¡Ah! ¡Claro! ¿Para qué? ¡Para acabar! ¡Ay, es verdad! Porque igual, si encontramos el tesoro después, podemos sacarlo de la Tierra. Ah, sí, tienes razón. Muy bien, mira, tranquila. Vamos a guardarlos entonces, que es muy importante. ¿Hay algo más por ahí? Sí. Creo que hay una, 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 una pista. ¡Otra pista, chicos! ¡A ver! ¡Otra pista! ¡Otra pista! ¡Otra pista! ¡Otra pista siguiente! A ver. A ver. Sí, mira, aquí hay un texto. A ver qué dice. A ver. A ver, ¿qué dice? A ver, voy a leer, chicos. Sí. Dice aquí. Al pie del árbol de corteza oscura. De corteza oscura. Sí. Y madera dura tendrás ayuda segura. Pero si no hay ningún árbol de corteza oscura. ¿Son todos? Sí. Vamos a ver, vamos a ver dónde puede estar. A ver. A ver. Si miro... ¡Ah, claro! Tu técnica, que nunca falla. ¡Claro! ¿Cuál era? Que me la enseñaste antes. Si miro, pienso, y si pienso acierto... ¿Otra vez? Venga, vamos allá. Si miro, pienso, y si pienso acierto... ¿Otra vez para que quede claro? Sí. Si miro, pienso, y si pienso acierto... ¡Claro! Sí. La corteza oscura tiene que ser ese. Sí. Y hay que comprobar si tiene madera dura. A ver, vamos a comprobar. Miro. La corteza oscura, pienso que puede tener madera. A ver. Y lo pruebo. Con prueba. Bueno, pues suena madera, la verdad que es que... ¡Y acierto! Sí, sí. A ver, inténtalo otra vez. A ver. A ver. Sí, 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 sí. Suena madera. Vamos a ver si hay algo. A ver. Busca, busca. Ay, centrajoías tendrá oro. No habrá animales peligrosos, ¿no? El tesoro, centrajoías, tendrá oro. ¿A qué? ¿A qué hay algo raro? ¿Qué? No sé. Mira, a ver. Comprueba. Igual es un pichín, ¿eh? Que no haya... Tendrá joyas, tendrá oro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es otra pista! Claro, es un pergaminos. Mira, a ver. Desenróllalo. Uy, pero está... está vacío. Está vacío, seguro. No, vigía, dale la vuelta. Dale la vuelta. Concéntrate, vigía, que se nos está dando la hora. Ya me ha dado la vuelta. Ya me ha dado la vuelta. Ya que no, vuélvete a dar la vuelta. ¡Ah! Los pergaminos hay que leerlos bien. Claro. Claro. A ver, ¿qué dice aquí? Dice... Detrás del árbol blanco. Casi. Casi azul, sí. ¡Ay, eso es un amedul! Sí. Si un loro encuentras, ganas tú. ¡Un loro! ¡Un loro! ¡Me dan miedo los loros! ¡Me dan miedo los loros! Pero vamos a ver, pirata vigía. Si nosotros tenemos que dar miedo a los demás, ¿cómo es que tienes tu miedo? ¡Si eres un pirata! ¡Pero es que los loros pican y hacen daño! ¡Pirata vigía, eso es tu mente, que te engaña! ¡No, no, no! Vamos a ver. ¿Puedes darme otro abrazo? Sí, vamos a darte otro abrazo. ¡Bien! ¡Gracias! ¿Cidad, estás más tranquilo? ¡Sí! ¡Bien! ¡A por el loro! ¡Venga! Pues vamos a ver. A ver. ¿Qué, cómo era el árbol? A ver, en blanco, blanco, casi azul. Ah, ¿un abedul? Tenemos que buscar un abedul. A ver, ¿este no ves? Un abedul. Y este no tiene pinta de que sea abedul, ¿no? Y este tampoco, ya lo pasamos. Y este tampoco. Este no tiene pinta de ser un abedul. ¿Quién es? Pues no lo sé. Es blanco, blanco, casi azul. Investiga, que se nos están viendo el tiempo. Van a llegar otros piratas, ¿no? Y se te encuentren en el gran tesoro. Tendrá joyas, tendrá... ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues no lo sé. ¿Qué será? Es otra pista. A ver, parece... Parece un jeroglífico. Pero es muy complicado, ¿eh? Es un jeroglífico, oficio. Sí. Oye, ¿qué te parece si paramos un rato? Sí. ¿Vale? Porque a mí me gusta bailar. Me gusta bailar y cantar, claro. Y cuando te vi, pensé... Te tengo que enseñar una canción muy famosa que es... Fíjate, chico. A ver, ¿cuál? Mira, para que lo realicen todos los chicos, ¿vale? En casa, venga. A ver, fíjate, es muy sencilla. A ver, ¿cómo son los pasos? Mira. Yo, 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 la botella de ron. A ver, para el otro lado. Sí. Yo, 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 la botella de ron. Solo son cuatro pasos. A ver. Sí. Yo, 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 la botella de ron. Yo, 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 la botella de ron. Venga, chicas y chicos, vamos a realizarnos todos este baile. Venga. Cuatro pasos de lado a lado. Venga, para allá. Y yo, 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 la botella de ron. Yo, 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 la botella de ron. Otra vez. Yo, 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 la botella de ron. Ey. Yo, 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 la botella de ron. ¿Viste? Ah, pues es muy fácil, muy bonito. Sí, sí. Pues ahora que me estabas contando de lo de yo, ho, ho, ho. Sí. De la botella de ron. Sí. Pues me estaba acordando de un pirata, que fue un gran pirata. Sobre, bueno, existió en tiempos de Enrique de Trastámbara. Sobre el 1395 o 1365, más o menos. Y, bueno, pues era un pirata que fue un poco malvado. ¿Sabes por qué? Ah, amigo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque destruyó la ciudad de Gijó, que es, bueno, la ciudad que conocemos ahora como Ciema de Villa. Sí, sí, sí. La destruyó. Sí, sí. Y hay una especie de poema o canción que lo podemos cantar todos. Sí, me la sé. Lo podemos cantar todos. Y, bueno, lo podemos cantar todos. Y, bueno, lo podemos cantar todos. Y, bueno, lo podemos cantar todos. El agua que es mejor que el ron. No, te lo dicen los piratas, ¿eh? Agua. Agua mejor que el ron. ¿Y los vasitos? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Por las joyas. Por el oro. Por el tesoro. No, no, no. Qué rica. Agua escándalada. Agua escándalada. Aguas escándalada. No, 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 no. Bien. Bueno. Claro. Estábamos hablando de llegar con los barcos, ¿no? Sí. Y atacar. Yo te estaba contando lo de Harry Pains, pero déjame acabar y la tecnología, porque esto es muy importante. Yo quiero aprender. No, claro, tú date cuenta que nosotros embarcábamos cuando íbamos hacia las aldillas españolas y el mar Caribe. Y hacíamos largas engladuras atacando barcos de todo tipo, como joletas, carabelas, bergantines. ¿Cómo? ¡Bergantines! ¡Bergantines! ¡Uy! Yo recuerdo un poema de Esplomcieta muy famoso. ¿Ah, sí? Que decía, con diez cañones por banda, viento empopa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura y tenido en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la copa, hacia un lado y al otro Europa y allí a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor. Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza. Tu rumbo, el torcer alcanza en el sujetar, tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés. Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria es la barra. ¡Bravo! 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 ¿Te ha gustado? ¡No, mira, te avivina eres muy artista, eh! Saqué un ocho, dime. Bien, 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 bien. Sí. Bueno, eso que te decía. ¿Qué? Que nosotros hacíamos dardas y gladuras. Por las antillas españolas y el mar Caribe. Sí. Sí. Pero, ¿sabes qué me pasa a mí? ¿Qué? Bueno, que llevo ya cinco años sin embarcarlo. Sí. Para la crisis, como en todas partes. Sí. Pero a nosotros, y a mí en especial, lo que más me gusta es escuchar las voces. ¡Ah! ¿Qué voces? Las voces. Cuando decíamos, decíamos. ¿Qué? ¡Levar anclas! ¡Levar anclas! ¡Eso es! ¡Todos juntos, chicos! Chicas y chicos, podemos decir todos. ¡Levar anclas! Una última vez. ¡Levar anclas! Y decíamos también. ¿Preparado, eh, vigía? Decíamos. ¡Izar velas! ¡Vamos allá! A ver, chicas y chicos, otra vez. ¡Izar velas! Una última vez. ¡Izar velas! Y decíamos también. Decíamos tú, prepárate. ¡Pare, ey! ¡Mirar asustavento! ¿Eh? A ver, chicas y chicos, otra vez. ¡Mirar asustavento! ¡Una última vez! ¡Viva el asunto avento! Éramos lobos del mar, audaces, en busca de nuevas aventuras. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Bueno, mi tía! ¡Bueno, ya te haces un te da muy bien! ¡Ay! Que tiene cuidado, que está afilado. Sí, 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 es que tiene mucho cuidado. Bueno, muy bien, dije. Ya veo que la asignatura del clima también, también. Oye, estaba pensando. ¿Qué? ¿Qué puede ser esto? Pues no lo sé. Yo creo que es un jeroglífico griego. No, perdón. Egipcio. A ver, yo puedo... Creo que esto, por las ramas, es una palmera. ¿Vosotros creéis que sí? Que también que puede ser una palmera. Puede ser, ¿eh? Sí. Yo creo que esto es una palmera. Bueno. Y esto es el árbol de corteza oscura y madera dura. ¿Qué puede ser ese? A ver. ¿Tú crees que es ese? Ah, pues igual. ¿Cuál es? Y este es el blanco blanco, casi azul, el abedul. ¿Cómo qué? Que tiene un loro, claro. Y entonces, ahora estamos buscando este arbolito de aquí, que tiene un círculo y debajo tiene este... Pero espera, ¿en este no? No. No. Estamos ya llegando al círculo, al árbol este de colores agarrantes. Pero, 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 escúchame. Sí. Pero espera. Y aquí hay una llave. Espera. Aquí hay una llave, creo. Pero que hay un loro aquí. Lo hemos encontrado antes. No. Y ahora, aquí abajo, esto parece una llave, pero no estoy seguro. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece una llave? Sí, sí, me parece una llave. ¿Entonces tú crees que en este árbol de aquí puede estar la llave? Pues puede ser que sí, pero parece que hay un círculo alrededor. Como si fuera un áurea. Vamos a intentar buscar este árbol de color renate, ¿vale? Dale, venga. Venga, vamos a buscar. Venga, 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 vete tú. Que yo lo paro. Estos no son, estos tampoco son. ¡Ay, venga, que se nos está haciendo la obra! Canabela. Tengo miedo que se llegue, bueno, que lleguen otros piratas. ¿He encontrado otra pista? ¿Has encontrado otra pista? Y además es solo eso, ¿sabes qué más he encontrado? ¿Sabes qué más he encontrado? ¿Qué más has encontrado? ¿Tú qué crees que es? ¿Un caracol? No sé. ¿Un loro? ¿Un loro? No. ¿El loro dormido hoy? ¿Sabes que está durmiendo? ¡Las llaves del tesoro! ¿Cómo que las llaves? Sí, es raro, porque pensamos que había una. A ver, busca bien, mira, Tabijía, no pueden ser de esas llaves. Sí, mira. ¿Buscaste bien? Sí. Mira aquí arriba. ¡Tres llaves! ¡Tres llaves! ¡Pero si es la llave del tesoro! Mira, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hay muchas! Bueno, vamos a dejarlas aquí, ¿vale? Vamos a dejarlas aquí a ver si alguna de ellas funciona. Hay que contar bien, ¿verdad, chicas y chicos? ¿Cuántas llaves hay aquí? Hay una, ¿verdad? Sí. Dos. Sí. ¡Y tres! Son tres llaves. ¡Tres llaves! Yo pensé que había cinco, ¿vale? Bueno, ¿y qué vive esa pieza? Aquí dice... Dice, en el árbol de las lianas, junto al animal con cuernos, está el mapa donde la X señala el lugar. ¡Je, je, 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 un animal con cuernos! ¡Caravella! Tengo muchos mía. Pero, ¿cómo hay el árbol de las lianas? Pero, ¿dónde está el árbol de las lianas? Pero, dice que hay un animal con cuernos. Pero, espérate, mi gía. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, animal con cuernos? Digo que no puede ser, porque conmigo yo quiero. Lo dice aquí en el árbol de las guianas junto al animal con cuernos. A ver, voy a investigar yo. Vale. ¿Ves guianas por ahí? No, no veo nada. Bueno, sí, ahora estoy viendo algo que es... Ay, 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 perdón, viejía, mira lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Que me he zarzado aquí. Me he zarzado y no puedo salir. Me tienes que ayudar. Te ayudaría, pero es que tengo mucho miedo del animal con cuernos. Que no, pirata, viejía, que el animal es con cuernos. Creo que es un caracol lo que hay ahí, es un caracol de campo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí. Sí. Voy. Venga. A ver. Cuidada, eh. Una, dos, sí. Acierta, eh. Ay, 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 ay. Bien, pirata, riquilla. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Pues de nada, porque lo que te decía, es que es un preciosísimo caracol. No le tenía nada de miedo. De una isla. Que se encuentra en la isla. Mira qué preciosidad. ¿Y sabes lo mejor? ¿Qué, qué? Pues creo que he encontrado la pista. ¿Otra pista? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué será? ¿Qué será? Las joyas, el oro, el tesoro. A ver. ¡Ay, con cuidado, eh! A ver, pirata, chica. ¡Es el mapa del tesoro, chicos! El mapa. ¿Es el mapa del tesoro? Sí. A ver, ¿y qué dice? Dice, queridos piratas, habéis llegado al final. Bien. Donde figure una X, el tesoro vais a encontrar. Una X, ¿de dónde hay una X? Una X, una X. Bueno, vamos a ver si vemos una X por aquí. A ver, vamos a probar con las palas. Vale. ¿Vale? A rodear la isla a ver si vemos una X. Bien. Venga. Toma. Pues venga, yo ya tengo la mía. Vale. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. Vamos. Busca por ahí. ¿Dónde pagues? No, 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 no. Vamos de espaldas. Pues de espaldas. Ten cuidado, no choquemos, ¿eh? Que hay que revisar toda la X. Nada, no nos ponemos a cuarenta. Venga, tú por ahí. Yo creo que mejor fui por mi carril y tú por tu carril. Eso es. Venga, vamos. Rapidito. A ver. Quiero buscar el tesoro, chicos. No veo nada por aquí. ¿Veis algo por aquí, chicos? ¿Veis algo por aquí, chicos? ¿Veis algo por aquí? ¡Ahhh! Aquí parece que hay una cruz, ¿no? ¿Aquí? ¡Ay, sí! Es verdad. Muy bien tirado. Pero la X, ¿cómo es? ¿Es así la X? ¿La detra X? Sí, la X es así. ¿Así? Y así. Ajá. Cruza. Vale. ¿La intentamos aquí? ¿La intentamos? Venga. Vamos a acá. Reparados. Esto ya empiezo yo, pues soy capitana. Vale. El primer rango es el mío, ¿eh? Venga. Venga. ¿Los cansamos? Sí, por favor. Sí, pero yo estoy un poco cansada. A la vez. Venga. ¿Entra a todos? ¿Entra a una? No, pero ¿por qué solo? ¿Voy? Voy yo, que soy capitana, ¿eh? Sí. Voy. Otra vez. Juntos. Una, dos, tres. Y ya. Oye, ¿está suena? Sí. Hombre, ¿qué se suena? A ver. Ay, estoy empezando la llave. Ya sé cuál es. Además, seguro que siento la primera. Mira. ¡Cara a la olla! Tendrá oro. ¡Cara a la vez, alguna! ¡Es el tesoro! ¡Es el tesoro! ¡Os encontraron, chicas y chicos, el tesoro! A ver, vamos a apoyarlo aquí. Nuestra fórmula baja, ¿cuál es? No sé, pero necesitamos una llave porque hay una cerradura. Sí, mira. La fórmula mágica nuestra es, ya sabéis, chicas y chicos, si miro, pienso, y si pienso acierto... A ver, otra vez. Si miro, pienso, y si pienso acierto... Una última vez. Si miro, pienso, y si pienso acierto, ¿cuál crees? Si hay tres llaves, y esta es la que es diferente a las otras dos llaves, porque parece la carabela, igual es esta. Vamos a probarla entonces. Vamos a probarla. A ver si es esta. Sí. A la de tres. Una, dos y tres. Sí, pero a ver, tienes que dar vueltas. Se ha abierto. Ya, pero la llave... No, pero se ha abierto, mira, se ha abierto. Se ha abierto, vale. Pero ya hacer así, así, así. Dale a eso, como si fuera... Tiro, 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 y tiro. Ya, ya, ya. A ver. A ver, tres segundos, tres segundos. Vamos a ver. A ver. A ver, si se ha abierto de verdad. Preparados. ¿Listos? Y ya. Y ya. Mirad, chicos. Un tesoro. Otras monedas. Y monedas de oro. Esto es el telgareón español, que no se entienden los españoles, ¿eh? Mirad, monedas de oro. Tendrá joyas, tendrá oro. Sí que tiene mucho, mira. Bueno, vamos a llevarlo al barco, rápido. Hay que llevarlo al barco, entonces. A ver, vamos a hacer tú por tu lado y yo por el mío. Bueno, chicos, nos vamos a otra isla. ¡Adiós! Baja por aquí, venga. Tenemos que irnos. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! No la damos, que sí, de ella nos quedamos. Y ya pronto llegarán nuestras fiestas del verano. El agua es mejor que el ron, te lo dicen los piratas. No seas browncón, aprende bien la posición. No seas browncón, aprende bien la posición. ¡Venga! No seas browncón, aprende bien la posición.